La capita que tengo adentro de mi ojo se le conoce como hidrox, prácticamente mi ojo reventó por completo por dentro y ahora los doctores nos comentan que necesito un trasplante de córnea. Con apenas 17 años de edad, José Diego padece queratocono avanzado, enfermedad que le nubla la visión, causa intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz. Fue diagnosticado el 8 de febrero de este año. Lamentablemente es muy difícil la situación por el tema de pandemia. Hemos detectado que tan solo la córnea nos cuesta de 5 mil dólares a 6 mil dólares. Es muy cara, es un costo tan solo por la pura córnea, independientemente de la cirugía, gastos hospitalarios, médicos, etcétera. Es decir, Vanessa necesita más de 120 mil pesos solamente del trasplante de córnea, el cual solicitan a Estados Unidos, ya que en México no hay disponibilidad. De no realizarse la cirugía pronto, ¿qué es lo que podría pasar? Él prácticamente podría perder la vista. Yo les pido su ayuda más que nada para salvar mi ojo y pueda tener un mejor futuro. Y sé que se va a poder porque como le quiere decir, nada es imposible. Previo al trasplante de córnea, José Diego necesita de más estudios médicos, por lo que si en tus manos está ayudarlo, no dudes en comunicarte con nosotros. Juntos podemos hacer la diferencia. Jesse Santiago, a quien corresponda, 30 años de historias reales y soluciones reales.